Las calles en México se van quedando vacías a medida que avanza la pandemia del coronavirus. En Avellaneda, suburbio del Gran Buenos Aires, el Hospital Fiorito ha recibido en las últimas horas los dos primeros casos sospechosos de coronavirus. Hasta el momento en el mundo se contabilizan más de medio millón de infectados y más de 30.000 fallecidos, siendo España el segundo en el cómputo de víctimas mortales con casi 6.000. ¿De qué sirve el oro? ¿De qué sirve lo material? Si al final de este camino te vas a morir igual, no vine a cantarte solo poesía, simplemente es explicarte lo que pasó en estos días. Hay esperanza vacía, las noches se vuelven frías, sin el calor de tu fría no podrías aguantar. Intentar buscar salida con alcohol tapando heridas, ojalá Dios te bendiga y puedas recuperar. Toda la fuerza va a llevar el pan a la mesa, porque siempre así se empieza desde cero pa' la cima, sé que lo vas a lograr. Estar con tu viejo, tu vieja y tu mina al medio de una despedida a través de un celular. Y no aguanto más, necesito expresarme, lanzarle un verso al viento, pero solo pa' encontrarme. ¿Y qué? No importa lo que hablen de mí, no tuve habilidad en la escuela, pero sí para escribir y los mando a la ship. Aunque mucho no interesa, solamente a Dios le rezan cuando se encuentran muy mal. Te recuerdo que Dios existe en las buenas y en las malas, no solo cuando te tengas que salvar. Necesito salir de aquí, te quiero recuperar. El tiempo pasa, la vida se me va. Un paso de la muerte, hay cambios en mi mente, lágrimas. Hoy, todo fue tan triste, tan solo despedirte. Mi día se hizo gris, solo explícame. Porque tengo que aceptar esta triste realidad, donde todo se me va y no volverás. Este aplauso es para los médicos, bomberos, bioquímicos, personales de seguridad. Los docentes que trabajan en los comedores escolares por reparte piandas. Enciende el motor de mi pecho, el corazón bombea. Volveremos al pasado, dejaremos esta tierra. Es mi guerra la que se va y fuera. Miles de gente fallecida, perdieron la vida. Son almas perdidas, contaminados, mueren en vida. Viviendo sin salida, mi calle vacía. No son guías, son mis días. Se apagaron al ver la noticia. Ya no me encuentro bien. ¿Será que debo arrepentirme? Tú solo te ves. A veces pienso que solo somos peligro de extinción. Y que el amor solo nos queda en el fondo del corazón. Alzó mi voz, cantó con fuerza para parar el temblor. Alrededor no queda nadie, cuéntame si existe Dios. Díceme, corrígeme cuando me encuentre desolado. A tu lado fui soldado, pero hoy me estoy ahogando. Un mar de lágrimas, nadé, llegué a la orilla y te abracé. A veces no sé qué hacer, por favor perdóname. Si te apetece aconsejarme, yo con gusto escucharé. Lucharé y te recordaré por el presente y el ayer. Tal vez sin ti me encuentre bien, pero a quién engañaré. La vida golpeando muy bajo, cabizbajo te encontré. Dente, ven, solo esta vez, otra vez me envolvió tu red. Volviéndome loco por dentro, con mí mismo me encontré. Tan solo tendré que entender que ya no hay tiempo para perder. Quiero volver, pero no puedo, atormentado por estrés. Yeah, estamos en tiempos difíciles, lejos de nuestra familia y amigos. Pero a través de la música siempre estaremos unidos, eh. Pandora, Session, Wachi, Los Coscuerdos, bitch. Necesito salir de aquí, te quiero recuperar. El tiempo pasa, la vida se me va. Un paso de la muerte, hay cambios en mi mente. Lágrimas hoy, todo fue tan triste. Tan solo despedirte, mi día se hizo gris. Y solo explícame, por qué tengo que aceptar esta triste realidad. Donde todo se me va y no volverás. Todo fue tan triste. Yeah, yeah. Tan solo despedirte. Loco es cuerdos, bitch. Donde todo se me va y no volverás. Donde todo se me va y no volverás. Gracias.